CIRCUITO SUMADOR Muy buenas apreciados estudiantes, hoy vamos a continuar, en este video vamos a continuar con la parte, otro circuito que es fundamental para la construcción de procesadores y es el circuito sumador, el objetivo pues es comprender el funcionamiento de un sumador y vamos a diseñar un sumador, esto se diseña a partir de las tablas básicas, aquí pues vamos a recordar cómo hacemos las sumas en binario, porque pues si vamos a sumar o hacer un sumador pues obviamente es el sumador de tipo binario y pues lo primero que nosotros tenemos que tener claro es cómo hacemos una suma de binarios, entonces para el caso siempre yo puedo en este caso me da 0 y 1 me da 1, en este caso me da 1 y 0 me da 1, aquí tenemos 1 y 1 entonces me da 0 y llevo 1 en binario, nuevamente tenemos 1 y 1 y 1 que teníamos me da 1 y llevo 1 en binario y así sucesivamente, bueno más fácil podemos contar, mirar dos partes si son impares o impares la cantidad de 1, o sea aquí tenemos una cantidad impar, entonces cuando la cantidad es impar tomamos el número 1 y por cada par que nosotros encontremos vamos a llevar 1, entonces aquí tenemos solamente un impar, colocamos el 1, colocamos el 1 pero no hay dos 1 entonces por lo tanto no llevo nada, aquí lo mismo tenemos un 1, el resultado me da impar, aquí en este caso tenemos dos 1 lo que quiere decir que es par, entonces el resultado es un 0 y llevo un 1 porque solamente hay un par, el mismo caso aquí tenemos un 1 que traíamos, tenemos tres números, tres 1, entonces eso me va a dar impar y como solamente hay un par llevo 1 y así sucesivamente, así se suman los números binarios y pues lo que me importa en este momento es el proceso de cómo se hace, por grande que sea un número y por cualquiera que sea el sistema numérico que uno utilice pues siempre uno utiliza el mismo proceso y el mismo proceso cuál es, sumar cifra a cifra, qué quiere decir que si yo logro hacer un aparatico que me sume una cifra, pues para que me sume más cifra debo replicar ese mismo aparatico para que me sume 2 o 3 o 4 o las que yo quiera entonces simplemente me voy a centrar en cómo sumo una cifra y pues si yo soy capaz de sumar una cifra ya puedo sumar cualquier número binario aquí tenemos, si yo sumo una cifra de dos números, un número A y un número B, entonces aquí tenemos los posibles resultados si sumo 0 con 0 me da 0, si sumo 0 con 1 me da 1 en binario, si sumo 1 con 0 me da 1 y si sumo 1 con 1 ocurre algo especial entonces si yo sumo 1 con 1 me da 0 pero como completó la base entonces llevo 1, eso me obliga a replantear el diseño porque quiere decir que en este momento aquí yo decía 0 más 0 me da 0 y no decía nada más, aquí decía 0 más 1 me da 1 y no llevo nada más pero aquí me apareció algo diferente, 1 más 1 me da 0 y llevo, entonces eso me obliga a replantear pues lo que estoy pensando entonces en ese caso lo que yo voy a decir es nuevamente lo mismo pero voy a sumar 0 y 0 y voy a anotar lo que estoy llevando entonces 0 más 0 me da 0 y no llevo nada, 0 más 1 me da 1 y no llevo nada, 1 más 0 me da 1 y no llevo nada y 1 más 1 me da 0 y 1 más 1 me da 0 y no llevo nada, bueno eso me permite entonces establecer mi tabla para el diseño aquí tengo las posibles combinaciones 0 y 0 que son los números que estaba sumando 0 más 0, 0 más 1, 1 más 0 y 1 más 1 y aquí pues tenemos el resultado y lo que yo voy a llevar, entonces le decía 0 más 0 me da 0 y no llevo nada, 0 más 1 me da 1 y no llevo nada 1 más 0 me da 1 y no llevo nada y 1 más 1 me da 0 y llevo 1, eso quiere decir que estoy tomando dos entradas pero me están dando dos salidas, lo que me da la suma en el dígito, en el binario y lo que me da la carga, lo que llevo hacia el otro dígito devuelveme un segundito por favor aquí en esta parte entonces con esto nosotros como les había dicho podemos diseñar pues sacar la función que nos permite hacer el diseño electrónico y entonces igual, buscamos dónde están los unos, miramos cómo está la entrada en este caso tenemos un 1 aquí en la suma y la entrada está 0, 1, lo que quiere decir que B es negado y A sin negar y el otro 1 que es B y A negado como están, tenemos dos unos entonces los unimos mediante una compuerta de tipo OR y la parte de salida de la carga de lo que uno lleva solamente tiene un 1 y nos dice que es B más A aquí lo tenemos, B y A esto es eso nos permite diseñar nuestro circuito bueno, otro caso respecto a los sumadores es que dijimos aquí tenemos 0 y 1, me da 1 y llevo 0 y así sucesivamente pero observen lo que ocurre en este, en esta parte donde que vamos a sumar o en el anterior más bien, sumamos 1 y 1, me da 0 y llevo 1 cuando yo voy a sumar la siguiente cifra observe que tengo la entrada ya no los dos números, no el número A y el número B sino que tengo ya tres cifras o sea, tengo que tener en cuenta la carga que venía de la cifra anterior para tenerla en cuenta como entrada de la siguiente cifra si yo considero ese carry, esa carga de entrada entonces no es solamente el número A y el número B sino que tengo que tener otra entrada eso me permite pues establecer y hacer cualquier sumador completo este se llama un sumador completo que tenga consideradas las tres cifras o sea la carga anterior y que considere la parte de salida entonces tengo el número A, el número B, el carry de entrada, la suma y la carga de salida el carry de salida, entonces aquí lo vemos entonces ahí yo puedo decir entonces en este caso 0 más 0 más 0 me da 0 y llevo 0 0 más 0 más 1 me da 1 y llevo 0 0 más 1 más 0 me da 1 y llevo 0 0 más 1 más 1 me da 0 y llevo 1 1 más 0 más 0 me da 1 y llevo 0 y así sucesivamente entonces por ejemplo en este caso 1 más 0 más 1 me da 0 y llevo 1 y en el último caso que es el diferente tenemos 1 más 1 más 1 que me da como resultado de la suma 1 y llevo 1 entonces esto me permite, esta es la tabla de construcción y pues ya como les había explicado entonces con esto ya puedo generar mi función de salida y la función de salida entonces la reviso donde están los unos y miro como están las entradas entonces miremos la función de salida rápidamente algunos términos en este caso la suma aquí estaría el C negado, el B negado y el A C negado, B negado y A este otro tendríamos C negado, B y A negado C negado, B y A negado en el otro 1 tendríamos C in, B negado y A negado C in, B negado y A negado y por último tendríamos C in, B y A sin negar porque todos están en 1, C in, B y A y lo mismo se haría para la parte del carry de salida pues miraría donde están los unos y ahí entonces ya miraría como está la entrada entonces por ejemplo en este caso sería C in, B y A C in, B y A el otro sería C in, B negado y A C in, B negado y A y por último C in, B y A C in, B y A bueno ahí falta este término pero el proceso de construcción es el mismo y ya como les decía teniendo la función teniendo las funciones entonces yo puedo diseñar mi circuito reemplazando por las compuertas que uno necesita ya con eso el sumador es un circuito básico de cualquier procesador digamos es el corazón de cualquier procesador porque un procesador no hace sino tres cosas sumar, restar y hacer operaciones lógicas en el núcleo no hace más un procesador bueno gracias y nos vemos en el próximo video ya 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 ya